¡Vamos! ¡Vamos! Hacia atrás ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Violongues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moviendo, moviendo! viene adelante viene adelante eso desplazamiento vamos ahí contra abajo vamos al cuerpo al cuerpo al cuerpo al cuerpo al cuerpo en la un encuentro muy fuerte un encuentro un encuentro un encuentro un encuentro un encuentro un encuentro 10 segundos 10 segundos vamos seguimos ¡Seguilo!